Música Va a juntar polvos de azares y hacer mi nido en tu pecho Música Sería imposible olvidarte si te adoro vida mía Música Las caricias que me distes son mis consuelos, son mi alegría Música Quisiera andar por las nubes para bajarte lucero Música Estrecharte entre mis brazos, dueña de mi alma, cuanto te quiero Música Música Quisiera estar en tu pecho y saber por quien suspiras Música Música Quisiera estar a tu lado, para estar te acariciando Música 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 Música